Aquí nos encontramos en el charral con los compas, con el barrio, es el barrio que nos vio crecer a este pinche chamaco, aquí en el barrio macizo, estamos alistándonos para ir a otra peda, a Petaluma, pero antes de irnos aquí venimos a disfrutar un poquito de barajita con los compas del charral, saludcita, saludcita, saludcita. Eso es lo que vamos a hacer en mi barrio, en mis departamentos, estamos en el charral, disfrutando de este dominguito, va a llegar Edwin, el hombre de la cámara, ahorita nos vamos a ir para Petaluma, a seguir la peda, saluda a todas las people, saluda a todas las people, hay más raza ya. Aquí se hace un desmadre, pero la pasamos chido, saludos a los compas aquí en el charral, aparte clámbese, saludcita a toda la gente viendo. El charral que siempre nombra el Miguel, les van a decir los que lo escuchan y el charral no. A ver para que esperen, vamos a seguir el desmadre, el dominguito, el 7 de abril, hierro. Por aclamarse a la verga. Homie Jackson, right here, say what's up to the vlog, bro. What's good, what's good, what's good. It's your boy Hot Chocolate, I'm about to be live in action tonight, baby. What's up, buddy, y'all. Gracias a Dios, llegamos otro domingo, bien lindo. We started off at charge this morning. Y ahora vamos, ya, pedimos perdón por todos los pecados de la noche, and we ready to go see some more, baby. Shout out Dave for the VIP access, man. Si no, ahí te vemos afuera con los saqueros, pero... Gracias a Dios, aquí estamos. Shout out Charlie, shout out Mario, shout out Mick. Hey, Edwin, boy. Hey, what's up to the camera. What's up, man? Hey, saludos a toda la gente. What's good, y'all. We're like 15 minutes. We're like 15 minutes in this. We're gonna go say what's up to Delacio. I'm gonna go say now. We're gonna go say what's up. Slow wine, slow wine, slow wine... Fast wine, fast wine, fast wine. We got slogan MC and the motherfucking beauty with Shine! ¡Suscríbete al canal! 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 mi hamburguesa viejo pisao viejo pisao viejo pisao esos vatos van a verga i got it right here gitu guia guia o de loco ¡Pero! ¡Pero! ¡We're here with G2 Saucy! ¡G2 Saucy! ¡G2 Saucy! ¡G2! ¡G2 Saucy! ¡Andre the Giant! ¡Pero clámenos! ¡If I wasn't drunk it'd be over! ¡But they're lucky I'm drunk! ¡Poquito! 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 I can't even walk right now Look at this shit bro Alright I'mma make this ball right there You see that? I almost made it I almost made it Hit my life, hit my life with the rags bro Du-rag nation boy Put a du-rag on your Cultural appropriation Motherfucka works on oil rigs Hey help him! Hey hey let him know what it is Let him know what it is Motherfucka works on oil rigs That's big That's actual fuck bro That you have to be Diddy But it wasn't good enough Ay yo! Ay! Yo yo yo! Ay! Y'all ain't ready for my waves bro You are not ready for my waves Me and you don't like to eat pigs You are not ready for my waves You are not ready for my waves You are not ready You are not ready for my waves 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 You are not ready for my waves